¡No hay un dos y no hay un oro! ¡No hay penasador en el Carmen! ¡P Communist, íntaros, íntaros! ¡M assumption! ¡M ¡Por 싶은 novela en Colombia! ¡Ahitos, íntaros, 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 Así día en día Irribarres bidikua Barra, barra, barretan Chiselarri pasará Obedo su portuco así Aratán Y yo que iría que no ocurrón Diquicustenta Lo en la porquesta sola Bestendo unían Lo en la porquesta sola Bestendo unían Leen palestinosos Calitatsuz magaria Oin mozalbarik merezidozu urkatzia Txertatu barik Estos temoten pasaportia Baya herri ontanove alderdea unkarnetia Necesano zen Necesan ignorir Mundak ez de proen Ailarria daurir Ailarria 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 Ailarria